¿Qué tal estáis? ¡Saluditos! Aquí son Martín Cine y como ven ya estamos en FIFA 15 modo carrera con el Arsenal chicos Y después de que la semana pasada no subíamos vídeo el jueves, ante todo mil disculpas chicos que no tuve tiempo porque recibí el DLC de Jabot de Call of Duty Y fui a recoger dos juegos que finalmente no me los dieron y me tuve que esperar hasta el viernes y no me dio tiempo a grabar el vídeo Así que antes de nada mil, mil, mil millones de disculpas por no haber subido el vídeo anterior, o sea el jueves pasado Porque prácticamente se puede decir que cada lunes y cada jueves tenemos FIFA, es como un horario de FIFA que tenemos en el canal Cada lunes y jueves subimos modo carrera y el jueves pasado no puede, ante todo mil disculpas chicos Y a continuación vamos a decir lo que va a hacer del capítulo de hoy que va a ser simular el partido contra el Galatasaray Y depende de la forma y bastante me habéis puesto que simulemos el partido contra el West Brum así que posiblemente lo que hagamos Y nos enfrentaremos en la Capital One en cuarto de final contra el Liverpool chicos, duelo de Colosso, se nos va a venir al canal así que venga Lo primero de todo vamos a armar, vamos a pasar los días estos, ahora armaremos un buen equipo que posiblemente saquemos un cambio de portero Que me lo dijo uno de vosotros, así que vamos a darle unos minutillos a otro portero a ver que tal se desenvuelve Y esperemos ganar el partido contra el, en Champions a ver si pincha el Dortmund y nosotros ganamos y nos plantamos a 6 puntos Del segundo ya no tienen ninguna posibilidad de remontar y prácticamente estamos como primero de grupo y quedaríamos como primero de grupos en la Champions Para tener un rival menos fuerte que no si quedas como segundo de grupo, así que lo primero todo vamos a darle, vamos a dejar el equipo para darle fuerza Vale, Ozil quiere salir en el próximo partido, vale, perfecto, vamos a salir, vamos a sacar a Ozil chicos Y le voy a dar descanso a varios jugadores, por ejemplo vamos a sacar a Ramsey, vale, vamos a sacar a Mertesacker con Kofielni Vale y, 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 me parece que lo voy a dejar así Vamos a dejarlo así chicos, a Chamberlain lo vamos a dejar, a los demás jugadores también que están en buena forma a ver si sube alguno Y a ver, vamos a poder, a ganar el partido, así que venga, vamos al lío No, 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 chicos, perdón, inciso, porterito, porterito, ahí lo lleváis, el portero, eh, me ha acordado, ahí lo tenéis Y a ver si ganamos, si perdemos, eh, no, tampoco pasaría nada porque tenemos aún un partido contra el Dortmund justamente Que es el que va como segundo de grupo, que si le ganamos o, pues, ya pasaríamos como primer grupo Así que venga, vamos a esperar a que pierda el Dortmund y a ganar nosotros Lo bueno que lo dejamos en casita, así que venga, arranca el partido chicos Y a ver, como se se vuelve, perfecto, 1-0, gol de Alexis Sánchez, empezamos muy bien Así que, tarjeta amarilla para Mertesacker, cuidado con las tarjetas amarillas que nos pueden ir mal Eh, para tarjeta amarilla para Chamberlain, también nos va mal por si nos expulsan alguno Vale, sale, vuelve, que entra dos santos, ahí aguantamos, minuto 60, nos empatan chicos, calla Eh, vale, otro golito dos santos, 2-1 chicos, perfecto, vamos a aguantar, vamos a aguantar, vamos a aguantar Y ahí lo tenemos, joder, 2-1 Y ahora vamos a mirar rápidamente la clasificación Conversación, conversación, vale, nada, todo un placer, ya sabes Alexis es un fenómeno Eh, no, esto no Vamos a mirar la clasificación, a ver cómo quedaron los resultados en... Cómo quedó el... Pues, para el otro lado, para el otro lado Vamos, vamos Ahí lo llevamos para ver cómo quedó el Dortmund A ver cómo ha quedado, a ver si ha perdido Y sí señor chicos, ha perdido el Dortmund O ha empatado, o ha hecho algo real el Dortmund Sí, ha jugado cinco partidos y dos Ha perdido, vale, ha perdido chicos el Dortmund Y eso significa que, eh... Prácticamente nos plantamos ya como primero de grupo Es que aunque nos gane, somos primero de grupo Así que posiblemente nos simulemos para poder jugar un partido de liga en vez del Dortmund Lo siento mucho por si alguno quiere ver un partido del Dortmund Póndeme en los comentarios si queréis el partido del Dortmund O lo podemos simular porque es que ya no nos jugamos nada Ya estamos como primero de grupo Vale, eh, ahora voy a decir unos cambios Eh, llamarme el loco, pero me lo voy a jugar Voy a sacar a Roshiki Vamos a sacar a Campbell por Cazorla Lo quiero bien a Cazorla con... Para el... Para el partido contra el Liverpool Vamos a sacar a este equipo Vale, voy a dejar a... Bueno, Kiko García ya va siendo hora que vuelvas a jugar Porque lo quiero fino Quiero que tenga un partido ahí que se ponga fino Y contra el Liverpool ante todo que salga toca Así que venga, vamos a darle a simular partidos chicos Me la juego, me la juego antes de nada Vamos a mirar la clasificación Ahí lo tenemos a... A cinco Un, dos, tres, cuatro A cinco puntos chicos Hay que ganar Hay que ganar No la jugamos otra vez Un equipo que no es muy, muy, muy potente Pero mira Eh A por todas chicos, ya lo sabéis Venga Arranca el partido Jugamos campo fuera En campo... Del West Brom Ahí lo tenemos Gol de Roshiki Vámonos chicos Tarjeta amarilla para Chamberlain Tarjeta amarilla para... Gamboa Aguantamos primera parte Vale, perfecto Nos ha marcado Pero rápidamente ha marcado Vuelve que el uno a dos Chicos Muy bien El equipo está tirando bastante bien Ahí aguantamos Vamos Minuto setenta Perfecto Hay algún cambio más Hemos cambiado Marte Saker Se nos ha lesionado Koscieli No me lo puedo creer chicos Lesión de Koscieli Chicos Pone por ahí abajo Esto pinta mal Dos semanas Bueno Vale No son dos meses Ni tres meses Ni seis Ni tres semanas Ni un mes Dos semanitas No está contra el partido del Liverpool Porque me va a gastar tenerlo Pero bueno Lo que hay chicos Un momentito Que casi me ahogo hablando Y ahora sí que sí Aquí tenemos el duelo De Colosos chicos Lo primero de todo Vamos a armar la alienación Ojito Que vuelve que ha subido la media Perfectísimo Cazorlado tenemos entero Tenemos a Walcott entero Tenemos a Ozil entero Esto es lo bueno Tenemos a Ramsey ¿Dónde está? Entero Es que es Todo ventaja chicos Prácticamente tenemos Excepto los centrales Que no tengo el cambio por Koscieli Que la verdad que es un poco malo Pero bueno Prácticamente el medio del campo Y la delantera está perfecta Perfecta O sea Perfectísimo Empezamos este partido Vamos a ir a por todas El ataque va a estar finísimo Lo veo Y vengan Sin más demora Vamos a jugar partido A cuartos de la Capital One Chicos Bienvenidos a este primer Bueno Sí a este primer duelo de Colosos Ahí tenemos Primera equipación normal Ellos la visitante Tenemos clase mundial Cinco minutos nublado En el Emirates Stadium Estamos en casita Y a por semifinales Una cosa para decir Que hemos tenido suerte De que Dentro de lo que cabe No nos ha tocado Un Chelsea en cuartos O O nos ha tocado Bueno Ni un casi me hubiera dado igual La verdad Porque no le temo mucho Pero Que no nos haya tocado el Chelsea En cuartos Ha sido bueno Por si acaso Es un equipo muy potente Ya sabéis que nos costó Bastante ganarlo Así que no tenemos Capital One Ganarse en el Contralive Pues estamos en casita La afición de nuestra cara Y venga Vamos a darlo todo lo posible Para vencer este encuentro Vamos ahí Cuanta gente Madre mía Que tensión Que noche Y arranca el partido En 3-2-1 Chicos Sacan ellos Y vamos a por el duelo de Colosos Que no pase chicos Cuidados No están aquí haciendo el lío Vámonos Sacarla Sacarla Joder Vámonos 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 Muy bien Vaya dejada Vígale ya Si Que golazo Magnífica jugada De Ozil Chicos Y menudo golazo De Giovanni Dos santos Chicos Ahí tenemos el 1-0 Y nos encaminamos la victoria Ya que es el partido único Madre mía chicos Que golito Muy buena definición De Dos santos Se la ha colocado Ahí Se ha parado en seco Y ha pegado un chute en seco Pum Ajustado al palo chicos Y vamos a ver un momentito Una cosita Porque me ha dado miedo Vale Varane está bien Varane está bien Que casi me ahogo Perfecto chicos Y ahora venga A aumentar No Ahí pone Rafael Varane chungo Pero no es tan chungo Así que nada No hagáis caso a eso De arriba Vale Y venga Hay que aguantar el partidito Ahora Y incluso A por marcar más goles Asegurar la eliminatoria Chicos Vámonos Que recorta distancias Vamos ahí Para Zil Vamos Zil Vamos Zil Vamos Zil Vamos Zil Vamos Zil Vamos Zil Pégale tú mismo Pelota al palo Pelota al palo Pelota al palo chicos De nuevo el palo Por nuestro camino En otro partido De la Importante chicos Siempre el palo Está por medio Y ahí Lo hemos vuelto a encontrar Es que en todos los partidos De verdad chicos Mirad partidos anteriores Si queréis Y fijaros Es que Palos por un tubo Es que Para mí que somos el equipo De la Premier Que ha dado más veces al palo Increíble A veces que hemos dado al palo Increíble Vamos a ver Vamos a ver Ojito Que no me mare Llegamos Vale Cuidado Cuidado ese juego Ese toquecito de De balón Vale Perfecto Pero no tan perfecto Vamos Varane Rectifica Llegas Uh Vamos Kiko Casilla Grande Cuidito Cuidito Cuidadito Corner chicos Ojito al corner Que puede ser peligroso El centro Esa cabeza No llega Vámonos Cuidado chicos Jugadón que se han metido Jugadón que se han metido Rectifica Walcott Vaya golazo Me acaba de marcar Vaya golazo Acaba de marcar Sin ángulo Y sin nada chicos Walcott muy mal Ahí había recuperado el balón Y se la ha vuelto a dejar Y ha chutado prácticamente Pero como ha metido ese gol Es imposible Dios pero imposible O sea El único hueco que había Ha metido por ahí la pelota Chicos Pues nada 1-1 chicos Y venga Vamos a ver si remontamos Vámonos Walcott Vámonos Walcott Con la bala Vámonos la balita Vamos esa balita Se va de uno Se va de otro Se va de otro Pégale Me cago en todo Que la paro Me la he jugado Me he precipitado mucho chicos Creo que si Me pegaréis Me pegaréis Es para pegarme Venga va A ese centro A ver si marcamos gol Vamos Es que no rematamos ni una Vamos de Bucci Pégale Para donde Jones Ese centro Recuperar Hay que recuperar Vámonos 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 Esos penaltis Tío Me ha agarrado Súper fuerte No me ha dejado Chutar tío No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Y primera parte Madre mía Que parte chicos Que primera parte Vamos a ver un momentito Estadísticas A ver que nos pone Chelsea va ganando 2-1 al Sunderland O sea prácticamente Bueno Tienen que arreglar La eliminatoria A ver si pierde Si era bueno Y 4 chutes Y 4 a puerta Es que hemos tenido Más ocasiones Pero venga Vamos a la segunda parte Y a darlo todo La posición tienen Muchísimas más ellos Que nosotros Así que hay que Recortar eso No Cuidado chicos Peligrosa ocasión De ellos No me lo puedo creer Varan Bendito Varan Sácala 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 ya Sácala Vámonos ya Vámonos Vamos Walcott Tírate tú Ahí va la bala Walcott Vamos la balita Vamos la balita Vamos la balita Vamos la balita Tío ¿Cómo te puede coger ese hombre Que tú eres un tío Que corre un huevo Corner chicos Hay que hacer cambios Pero ya O sea Es que no se va ni una Tío No se va nadie Venga Dos Santos Lo siento Pero va a salir Perdón Huelve Que está bastante descansado Vamos a sacar Ramsey Por Wilshere Y necesito una velocidad Tío Necesito velocidad Va a salir Chamberlain Por Cazorla Casi me ahogo Vale Triple cambio chicos Me la juego a tener una lesión De verdad Es que Si no Vamos a morir aquí Vamos Remata una Es que no rematamos ni una tío No me lo puedo creer Encima Se va solo Vamos de buchilla Acaban de sacar También ellos a A Balotelli Vale Vámonos Vamos Walcott Que es tu momento 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 Es a media ochenta Walcott Minuto ochenta y tres Chicos Vámonos Joder Si señor Si señor Vámonos Grandísimo Walcott Que fusila con calma Y sutileza Con ese disparo Con definición A Joris Portero de Liverpool Y a Rasa Y vamos dos uno chicos Ahora si que si Aguantar el resultado Y directos Hacia semifinales Por lo que parece Venga va 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 No te pienso dejar tío Vámonos Que grande ozil Vamos Walcott Otro Se va Se va Se va Se fue Se fue Vete el 3-1 Vámonos Joder Que grande ozil Y que grande Welbeck Grande Welbeck Grandísimo Welbeck La madre Que os parió Que grandes Sois todos Joder Ahora si que si chicos Sentenciada de eliminatoria En 3 minutos 83 y 86 En 3 minutos Dos goles de Welbeck Ha salido Magnífica definición Por las dos bandas Y con Doble pierna cambiada Antes con la derecha Ahora un zurdazo Un cañonazo Antes más colocadita Grandísimo Welbeck Y oscila Al recuperar ese balón Que nos proporciona Prácticamente El pase a semifinales Y esperemos que el Chelsea Haga pinchado Venga Vámonos chicos Se acerca En ese despeje Y acaba el partido Vámonos Minuto 90 final Y ese 3 a 1 Y Welbeck Prácticamente en 3 minutos Ha conseguido ese hombre del partido Casi Yo diría que si O no se Míralo Hombre el partido Welbeck Es que Ha salido Dos goles Asistencia Me parece Caos Dos asistencias Ocil O sea Muy grande Ocil Hoy También Grandísimo O sea El segundo mejor Del partido Ocil Sin duda Y ahí lo tenemos Chicos Final del partido Y estamos En semifinales De la Barque y Premier De la Capital One Chicos Y ojito Porque ha pasado El Chelsea Por 4 a 1 Y ahora si que si Se disputará Yo quiero Que de los que pasen Entre el Westbrook Y el Entre el del Westbrook Y el No me acuerdo No sale el nombre De este equipo ahora Que nos toque uno De los donde está El grupo del Westbrook O si no Newcastle Pero el Chelsea Por favor que no me toque el Chelsea Chelsea si es una final Vale Pero si no Será una semifinal Demasiado dura Así que no me haría Mucha gracia Y bueno chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Vamos a ver un momentito Como va todo La clasificación Y demás Vamos a ver Que tal nos pone Rueda de prensa Ya la haremos En el próximo capítulo Y ahí lo tenemos Partido de Nos toca partido de liga Partido de liga Partido importante chicos Entonces vamos a hacer lo siguiente Este partido Lo vamos a jugar Simularemos el partido Contra el Dortmund De verdad Lo siento muchísimo Pero es mejor simularlo Que ya tenemos asegurado Para poder jugar Más partidos de liga Y así asegurarnos Más puntos Y el próximo Contra el primero Jugamos chicos Así que es importante Ganar este Para que el Newcastle Se ponga nervioso Y le podamos ganar Y aquí nos volveremos A enfrentar Luego ya más Para adelante A Liverpool Otro partido Pero bueno Y atención Porque tan solo Quedan Una, dos, tres Tres semanas y media No, cuatro semanas Prácticamente Porque queda aquí la mitad Estamos a miércoles 3 Y acaba el 31 de diciembre Que es de miércoles a miércoles Así que prácticamente Un mesecito Para tener mercado De fichajes de email Así que iros pensando Fichajes que queráis que hagamos Tranquilos Que ya haré un vídeo Previamente Explicando Cómo vamos a hacer todo Y veremos A ver qué fichajes Que queráis que hagamos Así que nada más chicos Por aquí lo vamos a dejando Espero que os haya gustado Si hayáis un pequeño Se agradecen muchísimo Si compartís el vídeo Se agradece millones Así porque a poquito El canal se puede ir dando a conocer Y agradamos a esta familia Con estas pedazos de series Que nos sacamos el canal Y nada más chicos Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito